Aquí, ah que wey, no me he puesto el micrófono todavía, que lo traigo colgando, ahora sí ya Que esta chingadera se le rompió el pasador este, entonces, ay wey, aquí se ve toda la otra, la otra iPad Ahí está, ¿Cómo están? Muy buenas noches, cuando digo vamos muy bien, es que vamos muy bien, las dificultades enormes Pero ahorita bajándome de la camioneta, venía viendo una nota, no sé de qué medio era Que el compañero presidente López Obrador trae el 90% de simpatía, de respaldo frente a las medidas que ha estado adoptando Pero miren, antes, mientras se van integrando más, miren, creo que se los había enseñado, arte maya de la selva lacandona Vean qué maravilla de pieza, este es un tapir, precioso, está verdaderamente maravilloso Por ahí tengo un cocodrilo bastante cagado, que me gustó mucho, muy bonito Y estas otras piezas, miren qué hacen, son una maravilla, yo las compré en Bonampak No las compré el primer día y tuve que pagar otra vez entrada y todo, y camioneta y todo, por güey, por no llevármelos desde el primer día Son unas piezas maravillosas, la verdad Volvamos al tema, muy bien Hoy me pasó, Balfrey, ahorita en la última asamblea, un dato de que había sabotaje en todos los ductos del país Que había anunciado el compañero presidente Y aún así, las cosas bajo control, el abasto en el DF ya se volvió a regularizar En Jalisco, complicado, yo estuve este fin de semana Y sí, sí, difícil para, dificultoso, iba a decir si es correcto Difícil para cargar de gasolina, batallamos un poco en la gira Estuve el viernes en Puebla, eventazo en el teatro, en el auditorio de la capital Ahí en el pleno Zócalo Poblano, muy abandonado el auditorio Lleno, abarrotado, muy bien Estuvimos tres diputados federales Dos compañeros de ahí de Puebla Alejandro Carvajal Y, ay caray, ahorita se me olvidó el nombre de otro compañero diputado Y estuvimos, y yo Y la gente conmigo, de primera, pues transmitimos en vivo Transmitimos en vivo, muy bien, muy contento Me fui el jueves porque no hubo sesión Entonces, este, como si, si estoy Pues está haciendo un esfuerzo grande Entonces dije, no, mejor llego, llego, duermo Al otro día no batallo con el tráfico Pues llegué a la rueda de prensa puntualísimo A las once de la mañana, bastante bien Puebla, ya se resolvió el gobernador interino O sea, hay inconformidad en los compañeros Porque es un hombre origen del PRI Alguien que ya estaba retirado de la política Hubo dificultades dentro de la propia fracción de Morena Para poder decidir sobre un hombre, una mujer Más de izquierda, más del movimiento No se dio ese consenso Entonces se dio el consenso sobre El actual gobernador interino Me dicen que va a garantizar Un gobierno de servicio a la gente Veremos, y si no, bueno, pues ya También hay herramientas para Corregir esas cosas Este, pues vamos a ver Vamos a ver Luego el sábado, muy temprano Me fui a Guadalajara, al aeropuerto No a Guadalajara para reunirme Sino a Mazamitla A reunirme con alcaldes de la región Ahí me reuní con tres alcaldes Fueron los que llegaron Este, buena, buena reunión La verdad es que hay preocupaciones No son alcaldes del movimiento Tan preocupados de las cosas Ayudamos ahí en la orientación Este, a nosotros no nos interesa El origen de los alcaldes Que sirvan a la gente Claro, nuestro proyecto Es que crezca la coalición Pero no vamos a andar de Intrigantes o haciéndole la vida Difícil a autoridades De otros, de otro origen partidario Que quiera servir con responsabilidad Con honestidad y con compromiso A sus pueblos Así es que ahí alcanzamos algunos acuerdos Voy a hacer un recorrido Por la zona de la Sierra del Tigre Luego nos fuimos a Chapala Llegamos al Malecón Que es una zona, pues la zona bonita Del lago A pesar de lo contaminado del lago Muchísimas aves que emigran de Canadá En estas fechas Este, o migran como quieran Es igual Y luego nos fuimos a La Zapotera Una comunidad muy pobre Ahí de la zona ribereña Del lago de Chapala Buena reunión Con los compañeros regidores Verónica Lomelí Y este Chingado, porque se me está olvidando El nombre del compañero También ahí en Ocotlán Ocotlán cuando lo iba a presentar Heriberto Este Se me pasó Un profesor Buen compañero Y este Y ya íbamos ahí Con los tiempos quemados Salimos Hubiéramos llegado A unos 15 minutos 20 Y mucho tarde A Ocotlán Que era el evento principal De esa jornada Que fue un muy buen evento Muy bien Los compañeros Eferino Nicolás Y su equipo Bien sacaron ahí La tarea Muy muy bueno Llegamos casi una hora tarde Porque Íbamos saliendo Por la terracería Y compañeros Perdón Que iban a la reunión Este Ahí en la Zapotera No les agarraron los frenos Se siguió la camioneta Se volteó Dio Dos o tres volteretas Y entonces Cuando llegamos A la terracería Pues ahí estaba En la ambulancia Estaba atendiendo A los compañeros heridos Este Estaban Lastimados Pero bien Y todavía El compañero Con mucha interés Ahí fui a verlo Y echándome porras Y qué bueno Que me había visto Y que yo para 24 Y que fuera Y que qué bueno Que al final Habíamos hablado No, no Muy gentil Yo todo jodido Ya parece que hubiera estado Con ese ánimo El muy muy echado Para adelante Tengo que hablarle Por cierto A ver cómo va Y este Muy bien Los compañeros Y qué debe ir A la barca Ya finalmente Llegaron como Cuatro o cinco ambulancias No sé la razón Al final Ya se los llevaron Y este Se liberó Entonces ahí Ahí nos echamos Veinte Treinta minutos Entonces llegamos Cuarenta y cinco minutos Tarde Ocotlán Y ahí estaba La gente Esperándonos Súper cálida Súper cálida Muy bien Y este Cerramos ahí Pero Sergio calculó mal El tiempo de traslado A Manzanillo Él pensaba que eran dos horas Y eran tres y media Entonces nos paramos temprano Nos acostamos tarde Nos paramos temprano Ahí mi hijito llegó A pesar de que poco tiempo Entonces para convivir Muy generoso Él Este Nos acompañó En la Zapotera Y en Ocotlán Se regresó una noche A Guadalajara Con un amigo Nosotros a las seis y media De la mañana Salimos rumbo a Manzanillo Y llegamos poquito tarde Porque batallamos un poco Para el abasto de gasolina Hasta Ciudad Guzmán Encontramos Ciudad Guzmán Estaba bien El abasto Fue en la presidencia municipal Un evento Lleno el salón Pero un evento De convocatoria Yo creo que más restringida Así lo hicieron Bien Muy bien La alcaldesa Griselda Martínez Que me comentaba Desde ese día Que había el rumor De que en la API Que es un poder paralelo A la alcaldía Porque La Organización Ahí del puerto Este Es el puerto Más importante El país O de los puertos Más importantes Tiene mucho peso Un manejo bárbaro Y pusieron A un priista Que ha sido terrible Con el movimiento Durante Manuel Conmigo Me mostraron Algunos mensajes En la red Bastante canallas Y pues lo designaron Hoy Pues eso Delicado La verdad Porque vamos muy bien Pero hay De estos Prietitos En el arroz Hoy Hoy hizo una intervención Ahí la alcaldesa Porque es Integrante Del consejo De la API Pues planteando Estos temas Pues fue designado Bueno Y divisiones Internas Divisiones Ahí La fracción De Morena En la cámara local Siendo mayoría Y que podrían traer Al gobernador A Mecate Corto Están divididos Yo hice un llamado A la unidad Este Tengo que platicar Con una parte Que ya no hubo Oportunidad Un diputado Este Fernando Fue ahí Al Al evento Que es de los que Tomó instancia Y dio la cara A mí me parece Un buen gesto De él Ya lo querían Ahí Este Señalar Y yo Tranquilos Aquí está Este Vamos viendo Que platicar con él Y luego ya no hubo condición Porque de ahí salí De Manzanillo Pitando Tarde A un lugar En Jalisco Otra vez Regresé a Jalisco Ya a la zona De la sierra De la reserva De la biosfera La Chacala Llegamos tarde A una comunidad Indígena Náhuatl Muy buen evento Me invitó ahí Mi tocayo Gerardo Palacios Alcalde panista De origen panista Me invitó al evento Ahí Muy bien Se portó Muy bien El alcalde Dormimos En Cuautitlán Que es la cabecera Cuautitlán De García Barragán Ahí nació El secretario De la defensa De Díaz Ordaz Que es responsable De la represión Del 2 de octubre El 68 Este Un muy buen evento Después de comer Riquísimo Ahí Chacales Que son los langostinos Como camarones Grandes De río O langostas Chiquitas Como quieras Llamarle Este Nos reunimos Ahí Con la comunidad Muy buenos Los eventos Los dos Y en la noche Que fue el eclipse De luna Y la luna roja Y que de ahí El pueblo Se veía como época Mucho menos iluminación Es un pueblo chiquito Bellísimo Todo el entorno Muy muy bello El lugar Este Pobre la gente Es una paradoja Un paraíso Y la gente pobre Tenemos que apoyarlos Porque producen café Producen Caña de azúcar Producen Jamaica Este Tamarindo Que otra cosa Producen Además están procesando Mango Producen un montón De mango Y este La gente pobre Hombre No puede ser Los caminos Tienen que terminar Si tienen tramos De terracería De acceso A la cabecera Municipal Y eso se tiene Que resolver Sobre todo La conexión A ese manzanillo El hospital Un hospitalito Pedorro Fui a verlo Un consultorio Era el IMSS Un consultorio El Issste Otros Más Salubridad Con filtraciones Con humedad No, no, no Ahí hace Urge Como en todo el país Urge ahí Meterle mano Y en la noche Me dijo El alcalde Todavía falta La cena Yo había comido Muy bien Pero más Estaba Cansado Pues fue Muy temprano Volamos a Guadalajara Muy temprano Salimos a Manzanillo Me empezó a oler La cabeza Ya de señal De que ya Debía descansar Y entonces Me dormí Y no sabía Que la cena Fue en su casa Hombre Me dio mucha pena Porque Pues los dejé ahí Plantados Fue Balfrey Y Sergio Pero yo Debía haber ido Por lo menos A saludar Pensé que era Fuera de su casa Estaba muy cansado La verdad Muy cansado Entonces yo me dormí Como a las nueve De la noche Así es que vi La luna hermosísima Pero no vi el eclipse Y ahí de ahí Se vio maravilloso Bueno Pues me lo perdí Este Al otro día Me levanté tarde Tarde, tarde Como a las diez y media Estaba muy Muy cansado Necesitaba recuperarme Hace mucho Que no dormía Tanto ocurrido Entonces aproveché La ocasión Entonces llegué tarde Al desayuno Que también era de su casa El desayuno Nos dio de primera Y pues todo fresco El queso Los frijolitos La carne Todo fresco Muy rico La verdad Muy, muy, muy generoso El alcalde Para su mujer Su familia Muy, muy gentiles Bueno Este Y ya Salimos pitando Para la comida Con unos alcaldes Que nos vimos con ellos En barra de navidad Este Colimita Se llama el restaurante Ahí en barra de navidad Ahí comimos con tres alcaldes De la región También También No son ninguno Del movimiento Y viendo cómo apoyarlos Y cómo impulsar cosas Este Nos dieron un dato Que no lo voy a comentar aquí Espero que me manden La documentación Voy a hacer una denuncia Bien fuerte Sobre un tema Muy importante Este Fue una Muy, muy buena reunión Lo vimos el atardecer En barra de navidad Y vámonos Para el aeropuerto Nos andamos quedando Por estar bobeando Con el atardecer Hoy Iztapalapa Muy bien Un recorrido Casa por casa Al mediodía Muy bien La gente Una asamblea A las 5 En el consejo agrarista En la mañana También fue Muy grande La gruna Consejo agrarista En otra zona Fue un recorrido En la tarde En otra zona La asamblea A las 7 Ahorita Una espléndida Asamblea En Puente Blanco La gente está Respondiendo muy bien A mi persona A la convocatoria Al trato Estoy muy 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 motivado Muy contento Y veo las dificultades O sea Lo de Hidalgo Fue terrible Va a un grupo Que están robando Combustible Dejan una fuga Brutal Llega Un destacamento Del ejército Que está haciendo Su patrullaje 25 Y la gente Con un nivel De inconsciencia Terrible Lleva Receptáculos Este Abiertos Para llevarse El combustible Es peligrosísimo Es una bomba Eso Se baña En gasolina Y no conoce Que es Brutalmente peligrosa E inflamable Volátil Y este Y un chispazo Por ahí Y adiós Va ya cerca Hacían muertos Terrible Tragedia Además Morir quemado Vivo No, no, no Es un No, qué horror Una cosa terrible Y hay gente Sacando su racismo Bestial Su falta de humanidad La pérdida de valores Que tenemos Que hay que recuperar O pues Celebrar Que le pase A alguien Algo así Esté haciendo Lo que esté haciendo No, no No debe haber Peor muerte en la vida Que morir quemado vivo No, no O sea Eso Es infame Y la verdad Es que Este Qué tragedia Compañero Presidente Estaba en Aguascalientes Y ahí hay una Prima elección Todo lo que le han estado Criticando No No Ahora Quedó en claro Que aunque seas austero Es un error No tener un avión Por un avioncillo Pedorro Pero un avión Para urgencias Si él Hubiese tenido que Necesaria y obligadamente Viajar esa noche A Hidalgo O al DF Pues no podía hacerlo Porque tenía que esperar El vuelo comercial Entonces es un error Que no tenga un avioncillo Pedorro Ahí que se quede Para emergencias De este tipo Siga viajando En línea comercial Y cuando haya algo extraordinario Pues que se mueva en este Avión Para Cosas excepcionales Aunque tenga dos Para que no sepan En cuál se va a mover Y no saboteen El que se sube Este Y al azar Se escoja uno u otro Modestos Y En buen estado Y eficientes Porque Pues urgencias Va a haber Todo el sexenio O sea Ni modo que no las haya Yo creo Pero él sabrá Finalmente Regresó Ya estaba En la mañana siguiente Ahí en Hidalgo Hoy hay quien se manifiesta Inconforme Porque hay una indemnización A los deudos Por favor Pues claro que debe haberla O sea Reitero Al margen de los delitos Que hay que perseguir Pues claro que debe haber Una indemnización Nosotros no creamos eso Pero es responsabilidad Del gobierno El abasto De Todos esos ductos Y si alguien se abotea Y hay un accidente Pues uno puede decir Ay pues fue el que generó El accidente Se estaba robando No, no, no Los tenemos que asumir Nosotros no somos responsables De que haya habido Esas muertes De toda esa situación Canallas De los medios de comunicación Que cada vez están Más miserables Diciendo Un bobo Por ahí Dijo Es que debieron tirar Al cielo Y se mueren Los 25 del destacamento Y todos los que ahí estaban O sea La chispa Hace que eso No, no, no Hombre No tiene ni idea Este Yo creo que el ejército Hizo lo correcto Hay quien dice que no Bueno Pues su asunto Su opinión La verdad es que Pues las cosas Están terribles Pero los vamos a derrotar 90% De respaldo Trae el compañero Presidente López Obrador No es moco de pavo Tantísimo Y va a seguir subiendo Hombre El compañero Está haciendo lo correcto La gente lo está viendo Trabajando Está combatiendo La corrupción Y la verdad es que Los vamos a derrotar No No tengo duda De ello Y Y hay que seguir Apoyando abajo Este Comunicando Lo que está haciendo Hoy les planteaba Vieron Los que entraron A los videos Que hicimos En las transmisiones En vivo Este Explicando los programas Que va a haber Para los jóvenes Para los adultos mayores Para los discapacitados Los créditos A la palabra Sin intereses Este Todos estos apoyos Que se van a liberar Que no estamos regalando nada Es el dinero del pueblo Que regresa al pueblo Y que la intención Es que genere Desarrollo económico Que genere empleo Que genere actividad Que genere trabajo Que es el que genera riqueza Finalmente Porque necesitamos Que la gente Salga adelante Nuestro pueblo Es muy trabajador Y hay la determinación Ahorita En un semáforo Un joven Andaba limpiando Parabrisas Y ahí le Veré algo No para que me lo limpiara Le dije No, 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 está bien Pero le dije Ven, ten Y te puedes registrar A jóvenes Este Construyendo el futuro De verdad Sí Tres mil seiscientos pesos Tienes que trabajar Cinco horas diarias Ahí ves Donde quieres aprender Qué cosa De oficio Qué actividad Ahí te registras Y con cinco horas diarias Se te va A pagar Te va a llegar directo Sin ningún intermediario ¿Dónde dice? Jóvenes construyendo el futuro Pues claro Si a los jóvenes Les das una oportunidad Claro que la inmensa mayoría La van a tomar Si no andan haciendo Lo que pueden Porque sí Si no Porque necesitan Pues un ingreso Comer No andan asaltando Esto Si muchos de los que Andan metidos En conductas delictivas Pueden Retroceder Y meterse al camino Correcto Si tienen oportunidades La apertura De las universidades O yo me lleve Preocupaciones Porque hay Muchachos En escuelas privadas Que no van a tener becas La familia Está batallando mucho Para pagar Entonces Ver que puedan De las escuelas privadas Pasarse a las escuelas públicas Les validen los créditos Y ya de entrada Que no paguen La colegiatura Y que Hay deserción Entonces Puede haber lugares Ya una vez Que va avanzando Los semestres Y además Oh que la que se murió Me sigo equivocando Saco la pinche servilleta Con la punta En vez del clink Es que Siento como que Me quiere dar gripe Otra vez Manu Y eso es Puro cansancio No es de No sé cómo le hace Compañero presidente Este Total Que No hay límite Para los jóvenes Entre 18 y 29 Que quieran trabajar Y se pueden inscribir En este programa Está abriéndoselo Las universidades Que puedan Tengo que ver Si hay manera De que revaliden Se vayan a la pública Dejan de pagar La colegiatura Y además Puedan acceder A una beca Si son de origen Pobre Este Que puedan desarrollar Sus talentos Los jóvenes El apoyo A los adultos mayores Todo directo Sin condición Hoy me dijo Una señora Oiga pero Ya no quedó en 65 Una despensa O algo Le dije Mire Mira Las despensas Son formas De condicionar Y luego Que vea la asamblea Y que vea esto Y que sube aquí Y que para acá Y que tienes que votar Por nosotros Y tal y tal No, no, nada Y me dijo Tienes razón Si, no, no Todo lo que son Apoyos directos Sin ningún condicionamiento Y yo le pido A los compañeros Y compañeras Los Servidores de la nación No son cierros Servidores de la nación Que hagan un trabajo Institucional Están trabajando Para el gobierno Federal Para nuestro gobierno Popular Y no se habla Ni de partido Ni de nada Es para todas Y para todos Es universal No tiene que ver Con ningún partido Morena No, no No tiene que ver Con ningún partido Es un apoyo Institucional Para el pueblo Sin ningún condicionamiento Puede ser El PRI Del PAN Hay alcaldes Estos con los que me reuní Hay alcaldes Que quieren ayudar Porque Andan en Cuauhtitlán De García Vargán Tres Y se accidentó uno Y están muy lejos Las casas Unas de otras Y arriba del cerro Y tal Y los alcaldes Quieren ayudar Y que no No, pues que ayuden Yo voy a ver Con la Secretaría de Bienestar Como usted ese tema Que ayuden Todos los que quieran ayudar Sin ningún planteamiento Partidario Que se hagan los padrones Y llega directo El apoyo a la gente No va a ser A través ni de nosotros Ni del alcalde Ni de los servidores De la nación Ni de nadie Directo les llega Entonces Me parece que entre todos Debemos echarle un montón Si no Pues no va a acabar La gente Su tarea Ya va a acabar enero Y ya deberían estar Todos los padrones Y todavía no están En Zapalapa mismo Todavía no están Completos Menos en lugares Como estos Me dijo lo mismo El de Villa Purificación Me dijo lo mismo El de Casimiro Castillo De la zona Y de la Del Del sur Del estado de Jalisco Entonces la verdad Es que Deberíamos dejar Que apoye Todo el que Necesite apoyar Y se meta A este De manera institucional A trabajar Las cosas Están llegando mensajes No, no hay ninguna llamada Y la verdad Es que Vamos Muy bien Me pregunta ¿Cuándo visito Tlaxcala? Pues cuando me inviten Yo voy a todos Los lugares Que me inviten Y después Voy a ir a los Que no me inviten También Voy este domingo A El sábado Hoy está en el Estado de México Y el domingo ¿A dónde me dijo Mónica que voy? Ya se me olvidó El domingo Tan, 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 tan Ya se me olvidó Y luego Este Domingo y lunes Voy al mismo lugar Pero no me acuerdo A dónde voy El Creo es miércoles Y jueves No me acuerdo A dónde voy Domingo, lunes y martes A ver Aquí en la agenda Lo checo rápido El miércoles y jueves Iba a haber una encerrona Va a haber No iba a haber Del PT De los diputados Y senadores Pero Aquí está la agenda Pero Este Esto es Voy a estar el jueves En Tenango El Valle Estado de México Y voy en la mañana A la cámara No veo el pinche calendario De la siguiente semana Según ya no lo mandó Pero no lo veo Bueno Este Y me dijo en la mañana Todos los lugares Nuestros Ya se me olvidó La verdad es que Tengo tantas cosas en la cabeza A ver si aquí dice algo Este es el de Tenango El Valle Este no sé Este es el de Estos son recorridos En mi distrito No Este es el de Tutitlán El sábado En fin No me acuerdo Dónde voy a andar el domingo Y el miércoles Me iba a ir a A Cuernavaca Miércoles y jueves A la Encerrona 30 y 31 El PT Pero resulta Que va a empezar En la tarde Y yo en la tarde Tengo a las 5 Un vuelo a Reynosa Porque voy a ir A la universidad Este Por allá voy a estar El jueves También voy a estar Una entrevista En Radio Avanzado Y luego el primero De febrero Este Empieza el periodo Ordinario De sesiones Y miren Te hago Que es hoy Me acuerdo Perfecto Y me acuerdo Porque acabamos De hacer Una serie de cambios En la reunión Que tuvimos Hace 8 días Aquí en Palacio Nacional Que nos convocó El compañero presidente Se me acercó El responsable De mexicanos En el exterior Del instituto Mexicanos En el exterior Y van a tener Una especie De congreso Todos los compañeros Y compañeras De mexicanos En Estados Unidos En Nueva York En Nueva York 8, 9 y 10 Entonces voy a estar Ahí del 8 Y regreso el 11 En Nueva York Hicimos unos cambios Para poder Acudir Perdón Es de las cosas Que me Que me acuerdo Que tengo Este Que hacer En los días Siguientes Ando como ven Como siempre Como trombochillador Esta semana Voy a estar Hoy estoy en Estapalapa Mañana igual Desde la mañana Este El recorrido Al mediodía Casa por casa Luego una asamblea A las 5 Y otra a las 7 El jueves Voy a Tenango El Valle Y voy a la cámara En la mañana A un foro Y el viernes Regreso a Estapalapa Con el mismo esquema Al mediodía Recorridos Este Y dos asambleas En la tarde Sábado El Estado de México Domingo Donde demonios Voy el domingo No me puedo acordar Bueno Este Y se me hace Que no me está viendo Mónica o Aura Porque no me dice nada Pero bueno Ahí Ahí después Les informaremos De todos modos Todo muy bien Todo Avanzando Reitero Pues dificultades Van a querer Se los he dicho Van a querer tirar Lo están queriendo tirar Al gobierno popular Al compañero presidente Le pegan con una rabia Con una mentira Con una calumnia Increíble No van a poder La gente está Muy Muy echada para adelante Bien Apoyando Están subestimando Al pueblo Siguen subestimando A la gente No entienden La fuerza que hay abajo Y no van a poder De ninguna manera Otro tema Que no debo dejar De comentar Es el de Felipe El Sagrado Corazón De Jesús Calderón Ojoza Y su mujer Margarita Zavala Ya registraron El Su Partido Solicitud Para formar Un partido Cuba Libre No México Libre Se llama Este Son unos desvergonzados Que se siga Pulverizando La derecha Va a ver Si logran Las condiciones Para hacer Su partido Allá Tienen derecho A hacerlo Pero Calderón Es de una Ínfima Calidad humana Le robó La presidencia Al compañero Presidente López Obrador Este Agravió Al pueblo De México Y Con una Cachaza Con una desvergüenza Que sigue Este Diciendo Todas Sus mentiras La rabia Le gana Quiere Seguir Siendo Un actor Político De primera Línea Si insisto Está en su Derecho Pero es Un infame O sea Que Que tipejo Fox Cabeza hueca Ni se diga Este No no Que papelones Hay los de Accion Nacional Porque son Panistas Dirán Misa Dirán Aunque De México Libre Te Te vistas Panistas Seguirán Siendo Porque es Lo que Son En el sentido Pellorativo Que hay Hombres y mujeres En acción Nacional Honorables Respetables Este Patriotas Claro que los hay Pero estos son De lo que Ha liquidado A esa Opción Política Lamentable Como hay Priistas Este Patriotas Y honorables Si los hay Este Y no Porque han votado Con nosotros Porque La mejor Defensa Aquí lo comenté La mejor Defensa La hizo Este El Estivo Gobernador Moreira De Coahuila Este Humberto Moreira Estuvo bien La verdad La guardia Nacional Este Pero bueno Nosotros no Cambiamos La posición Y que No Ya quedó El compañero Presidente Que va a regresar En cinco años Al ejército Lo más pronto Bueno Es lo que calcula Que es lo más pronto Cinco años A los cuarteles Este Está la Determinación De Pues hay apoyo A la guardia nacional De parte de la población Está desesperada La gente Con los niveles De inseguridad Tenemos que ver Que no se violen Derechos humanos Indiscutiblemente Que La aplicación De la fuerza Se haga Con apego Al marco Constitucional Y legal Este Y que se combata El crimen Que se incauten Cuentas Que se le pegue Al patrimonio Que se desarticulen Estas mafias Este Y Ahí el compañero Presidente Está demostrando Que no está De Fantoche Porque No ha dicho Tan tal Y tal Y Y aquí están Estos políticos No, no están Construyendo Todos los expedientes Para en su momento Actuar Con Toda la fuerza De De la De las pruebas Ahí el poder judicial Está muy envilecido Pero no va a tener fácil No cumplir La responsabilidad De sancionar A todos los que se documenten Que están Detrás Del robo De combustible De que es una mafia Poderosa Por lo que se ha visto En este primer encontronazo Del cual no van a salir Victoriosos O sea Vamos a ganarles Esta Esta batalla Porque Este Se está actuando Correctamente Están haciendo Están tomando Están tomando Están tomando las decisiones Si se garantiza Si se garantiza Si se garantiza el combustible Aunque sea por pipas Malos Si hay dificultades Deslabasto malo Si se combate malo Si no se combate malo Son unos Canallas Eso es lo que son Y no van a cambiar Van a seguir Haciendo su tarea Miserable En contra de nuestro gobierno Lo que nosotros debemos hacer Es Esto Usar las redes Aclarar Discutir Politizar Hoy hubo una intervención Muy bonita De un compañero Pero no hubo paciencia No lo estaban escuchando Y se tardó un poco En la última asamblea Pero es una intervención Muy bonita De mucha altura De mucha capacidad Y algunos no se dieron cuenta Estaban criticando Inclusive su intervención Y la verdad es que era Había bastante fuerza En su intervención Y bastante visión Y agudeza De la necesidad Del compromiso De la politización De la conciencia De En la tarea Del tamaño De la tarea Que tenemos que realizar Yo Hay de todo Hay gente que está viendo El ombligo Y bueno También plantean Necesidades urgentes Este Pero yo creo Que los niveles De conciencia Que se van construyendo Son fuertes Que el pueblo Está echado para adelante Y que vamos a Vamos muy bien Vamos muy bien No me alargaré más Esta vez Yo tengo que Organizarme para Pues cada quien Tiene sus ritmos De trabajo Yo soy Bastante trabajador También Pero el organismo Está diciendo Que se me está pasando Les digo El sábado No El sábado El domingo Una noche de plano Me hubiera implicado Un esfuerzo Ir a casa Del alcalde Que no sabía Que era ahí A saludar Y no es tan fácil Irte rápido Que se me está pasando Porque todo hace que se sientan No No desaires Pero realmente Hice bien En irme a dormir Porque Si estaba Si el cuerpo Me estaba Me estaba Oliendo la cabeza De cansancio Entonces dije No, no, no Y ahorita estoy sintiendo Que me quiero otra vez Dar gripa No, no debe No debe darme gripa Porque eso me Me saca de circulación Un par de días Entonces si tengo que Este Ir encontrando la manera Si descansar Un día a la semana Que no lo estuve haciendo Ayer Medio lo hice Porque si dormí Insisto hasta tarde Les decía Yo les comentaba Que Cada quien tiene sus mecanismos Y yo Si descanso un día Pues ese día duermo Hasta tardísimo Y ya me Me recupero Y vámonos La semana Y no Hace meses Que no Que no hacía una cosa así No he ido al cine Estoy igual que el compañero presidente No he visto Roma Quiero verla Este Pero bueno Pues Hay que Ni modo Pues están También las tareas Las tareas encima Hay que sacarlas Estoy muy motivado De cualquier manera Porque Les digo Hoy fue muy buena jornada En mi distrito En Estapalapa Muy buena La gente Ah pues este compañero Que les decía Comentaba a los cambios Y a ver Cuando regresa Un diputado Y viene Y nos da la palabra Y nos escucha Y construimos Entre todos Y tal Muy bien La verdad Me gustó Me gustó La reunión en general Fue muy muy positiva Eh Buen número de gente Muy cálida Este Va A ver si me mandaron No 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 está viendo Mi hermanita No está viendo La La transmisión Entonces no me No me ayudó A refrescarme La memoria Donde El domingo Vamos Vamos a estar Déjenme ver Porque me dijo Que me lo mandó Al correo Recursos Promociones Agenda Aquí está Aquí está Ahí les va Para cerrar con eso Ándale Cabo No Si la hizo Es más Ya está toda De De todo el año Enero Febrero Marzo Abril Mayo No hombre Andamos Vamos en junio Ya En junio Échate ese trompo A la uña Cabo Pues agradezco Mucho Las invitaciones Y todo Toda la Suena Este Suena pretencioso Pero no Pues así está El domingo 20 No viene Es que está En el anterior Que no se ve El lunes 21 No esto ya fue No Aquí está Cómo no Domingo 27 Pues no dice Domingo 27 No dice Y lunes 28 No puedo que los tengan Desocupados Pues si tenemos gente Que quiere que vaya A visitarlos Voy a preguntar A Mónica Aquí hay una Qué desmadre El jueves 30 Voy a Reynosa Para estar Digo el miércoles 30 Para estar el jueves 31 En una plática En la universidad A qué hora No dice A qué hora No les digo Qué pincha agenda Es esta No Regreso A las 7.30 A la noche Pero no veo La hora Bueno Ya le preguntaré Por qué no El primero Se instala La cámara El 2 Voy a Asamblea En Tenango De Gloria En Hidalgo El 3 Entrevista De California Entrevista Puerto Aéreo Martes La cámara Porque hay sesiones Voy a la Universidad Obrera El día 6 En fin Y luego 8, 9 y 10 Como se había dicho A Nueva York Regreso el 11 Cámara el 12 Voy a Querétaro El 13 Voy a Irapuato El 15 A Valle Santiago Guanajuato El 16 Y tengo que preguntarle A Mónica Hay dos domingos Hay el domingo 17 Y el domingo 27 Que no veo actividad Que debo tener Porque no El domingo Ya parezco Para el domingo Bueno Pues ahí están Algunos datos No salimos de dudas Les mando un abrazo Y Este Nos vemos Pronto Voy a cenar algo todavía Entonces hoy Hacemos más cortita La videocharla ¿Qué libro Les iba a recomendar? Acabo de terminar Un libro ¿Cuál? Hoy ando Hoy ando particularmente desmemoriado Bastante bueno Bueno El de Trump Lo terminé Les comenté Muy bueno Perdí el de mi amiga Fernanda Campa Iba tan Porque dormí Cuatro horas Nada más El sábado Este Pues murió mi Mi amiga Y le hice pelo Y tal y tal Y entonces A Puebla Si me fui el jueves Pero Ah pues claro Llegué muy tarde De Puebla El viernes Tengo No les voy a enseñar Pero tengo aquí lleno Un, dos, tres Bolsas Esa compra de pánico De libros Porque Tenían un descuento De 10% adicional En la librería De la BUAP De la Benemérita Universidad Autónoma De Puebla Por su reapertura En otro domicilio En el centro Más amplio Que yo los había estado Criticando Entonces compré Pero montones De libros Me encontré Unas joyitas La verdad Este Y llegué ya tarde Después de la reunión Ahí en el teatro De la ciudad Ahí en Puebla Y salí muy temprano Entonces se me olvidó El pinche libro Me dormí en el trayecto Y dejé el libro En la bolsa delantera Del asiento Donde iba Y este Y lo perdí El muy Ay lo olvidé Que güey Este De todos modos Pues un primer acercamiento A la vida De mi amiga Fernanda Campa Pero No me iba convenciendo Mucho Pero bueno Es un primer acercamiento Y estoy leyendo Un libro Extraordinario De Baldwin Es muy fuerte La verdad Este Ya les comentaré Todo lo de Baldwin Que he leído Lo recomiendo Era un tipo Brillante La verdad Y con las cosas Del racismo Planteas Con una crudeza Este Pues muy fuerte Lo que Lo que Vivió Y siguen viviendo Los afroamericanos En Estados Unidos Y los mexicanos También Aunque no se ha rescatado Esa parte Bueno Jóvenes ilustres Nos vemos ¿Sí? Siempre me echo La comida encima Y el huevo En la mañana Me cayó la salsa Otra de la camisa Recién puesta Blanca Entonces subí en chinga Y que veo Que no me había puesto Esta camisa Que me había regalado Y que me la pongo Está padre La verdad Y este Hoy me la estrené En mi recorrido Por Iztapalapa Bueno Nos vemos Pagué ya mis impuestos Puta Qué pinche pesadilla Cabrón O sea Yo había bajado La aplicación de Bancomer En el celular Y se pone que por ahí No se pudo Fui al Me trataron de primera En Bancomer Ahí en Iztapalapa Subanía Tláhuac Porque ahí once Se portaron súper bien Dos trajas Me dio foto La Greta Me pidió foto Después de haber resuelto El tema Ella que le sabía No pudo Tuvo que llamar No sin su apoyo No hubiera tenido Ninguna posibilidad Pero ya Hice mi primer pago De Hacienda Del sueldo De SDP Noticias Para cumplir Con el gobierno De mi compañero presidente Es decir Lo apoyo Este Ya voy puntualito En mi pago De impuestos De SDP Los otros Me los descuentan Directo Así es que Voy perfectamente Al corriente Y ya Lo resolví Así es que Muy contentito Estoy en todos los sentidos Les agradezco muchísimo Entraron 50 mil A la charla De A la asamblea De hace rato Estoy muy agradecido Con ustedes De verdad Con sus comentarios Con su aliento Con su respaldo Con su cariño Muy muy agradecido Les mando Un abrazote Que descansen Se despide Mi tapir Hasta luego Seguido ¡Gracias por ver el video!